¡Burro! 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 ¡Adelizante a su pequeño tío! Un ritmo canete para Poli Colino que sigue llegando, eh. Esta es la nueva grita con el guitarro en el escenario holo. ¡Chalo! Mucho cariño a la capital de la cumbia. ¡Chalo! Lloras que no se porje ni horas, que se hace a ver me fingiendo, tu amor me has tratado. ¡Regas! Es caso que me regas, para volver terminado, no olvidas que me has soñado, eh. ¡Lloras! 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 Lloras! ¡Lloras! 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 ¡Lloras!